Ya está, abrace Muy bien, comenzamos con la siguiente parte de nuestra clase Si pueden ver la pantalla, ¿no? ¿Le damos a observar la pantalla? ¿Lo que está ahí? Sí ¿Sí? Ya Listo Me dicen en el número 5, reduce a es igual 2x más 3y al cuadrado menos 2x menos 3y al cuadrado Todo sobre 6 A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Número 1 Aplicar una propiedad ¿Y cuál propiedad vamos a aplicar? Leyendre ¿Cómo me doy cuenta de la forma? Tengo que tener una suma al cuadrado menos una resta al cuadrado Acuérdense que acá puede ser más o menos Igual sale Igual se usa leyenda En este caso estamos con el signo menos Suma al cuadrado menos resta al cuadrado ¿Qué se cumple? Que eso es igual a 4 veces el producto de la primera letra En la primera letra o número que se repita En este caso es el a Multiplicado por la segunda letra o número que se repite En este caso es el mismo Ahora, en este problema El primer término que se repite es 2x Como me estoy dando cuenta 2x Eso va como el a Y el segundo término que se repite es el 3y Eso va como el b A ver, profe, ¿en español? En español O sea, yo voy a escribir 4 veces Porque miren la fórmula acá, dice 4 veces ¿quién? El primero que se repite, ¿qué es? 2x Por el segundo término que se repite, que es 3y Listo Ahora, ¿podemos simplificar antes de seguir operando? Sí Yo puedo simplificar Como también lo puedo multiplicar si deseo Dependiendo A ver, 4 por 2, 8 8 por 3, 24 24 xy Sobre 6 A ver, vamos a ver cómo lo hemos puesto Claro Hemos puesto justamente eso, ¿no? 4 por 2, 8 8 por 3, 24 24 xy Todo sobre 6 Ahora, dividimos 24 entre 6 Y el resultado de dividir 24 entre 6 ¿Cuánto es? 24 xy entre 6 Dividimos 24 entre 6 Me da 4 4 que xy Y ese sería el resultado en la número 5 Como se dieron cuenta Usando las propiedades de leyendre Que es un producto notable muy usado Usando los principios de la multiplicación Y la división Hemos obtenido Que mi resultado de A Es 4xy Muy bien ¿Alguna pregunta De esta solución Antes de pasar al número 6? Antes de continuar ¿Alguna pregunta? Muy bien Vamos a pasar al siguiente Número 6 Entonces Si no hay ninguna duda El número 6 El número 6 Ah, ya Este es muy parecido al anterior Pero acá está con más Entonces tengo que usar La propiedad de leyendre Con el signo más X más 2y al cuadrado Más x menos 2y al cuadrado A ver Listo Entonces Tengo una suma al cuadrado Más una resta al cuadrado Ah, ya Aplicamos La propiedad de leyendre Para la suma Esto era igual a cuánto? A dos veces El primero al cuadrado Más el segundo al cuadrado A ver Vamos a ver Cómo hacemos eso Pero aquí está de frente Entonces vamos a hacer nosotros Un paso previo Antes de pasar Antes De terminar de realizar esto Aquí le voy a hacer yo Un paso previo ¿Sí? Para que se dan cuenta De dónde salió eso Yo lo he hecho de frente Pero vamos a ver Un paso previo Para que se vea Cómo salió Listo Muy bien Entonces ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice Dos veces El primero al cuadrado ¿Cuál es el primero? X Ahí está El primero que se repite Es X Y eso lo elevo al cuadrado Perfecto El segundo El segundo El segundo es 2y Miren La segunda expresión Que se repite Es el 2y Entonces Ese 2y Todo ese 2y Lo tengo que elevar Al cuadrado Lo tengo que elevar Al cuadrado ¿Ya vieron? Miren Este segundo término Que es el 2y Lo tengo que elevar Al cuadrado Porque así me dice La propiedad de leyenda ¿No? El primer término Que se repite Lo elevas al cuadrado El segundo término Que se repite También Lo elevas Al cuadrado Aplicando La propiedad De leyenda Vamos a ponerlo De otro color Para que se den cuenta Ustedes Ahí está Lo he puesto verde Por la formulita Muy bien Bueno En todo ¿No? Todo Todo esto Toda la primera parte Todo el numerador Ya está Ahora Tengo lo mismo Dos veces Paréntesis X al cuadrado Correcto Y ahora ¿Por qué salió esto? Vamos a explicar Este cuadrado Afecta Ambos términos Tendríamos Dos al cuadrado Es cuatro Y al cuadrado Es y cuadrado Correcto Cuatro Y al cuadrado Listo Muy bien Entonces Acuérdense Que este cuadrado Afecta a ambos Sería Dos al cuadrado Que es cuatro Y al cuadrado Y al cuadrado Ahora ¿Cómo hacemos Tendríamos el siguiente? Mira Este x cuadrado Más cuatro Y cuadrado Es igual Que el X cuadrado Más cuatro Y cuadrado Del denominador Como estos dos Son iguales ¿Qué le hago yo? Así Lo elimino Y solamente Me voy a quedar Con el número Dos ¿A cuánto vale? A Vale Dos ¿Ya vieron? Entonces Este tipo de problemas No es un problema Difícil Solamente es aplicar La propiedad Aplicar también Esa propiedad Que dice que Ese cuadrado Afecta a ambos Te va a quedar Dos expresiones Iguales En la fracción Lo cancelas Y te va a quedar A es igual A dos Muy bien ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta Sobre lo que estamos Desarrollando? Antes de continuar ¿Alguna pregunta? Vamos a ver Ya veo que Si veo Dos, tres, cuatro Con la cámara encendida Muy bien Muy bien Muy bien Y estamos mejorando Ese es bueno Ese es positivo ¿Alguna pregunta En la solución? Antes de continuar ¿Ninguna? Ya Vamos a pasar Al último Entonces Ya Acá me dicen Si A más B Es igual a cinco A por B Es igual a cuatro Me están pidiendo A cuadrado Más B cuadrado ¿Sí? Bueno Acá sacó mayúscula Normal Es lo mismo ¿Sí? Estamos viendo lo mismo Ya Muy bien Entonces A más B Es igual a cinco Y A por B Es igual a cuatro Miran profesor Pero si tanteo Puede salir ¿No? Puede salir Claro Si tanteas Puede salir A ver Buscando un poco Un poco La creatividad De ustedes Si yo tanteara Dos números Que sumados Te den cinco Y dos números Y esos mismos números Que multiplicados Te den cuatro ¿Qué números Serían esos? Estamos viendo Primero por tanteo A ver Usando un poco Su imaginación Dos números Que sumados Se den cinco Y que multiplicados Se den cuatro ¿Habrá o no habrá? A ver ¿Qué me dicen por ahí? ¿Qué me dicen por ahí? ¿Qué me dicen por ahí? ¿Nada? Dos números Que sumados Me dan cinco Y que multiplicados Me dan cuatro ¿Cuáles serán Esos números? Uno por cuatro Profesor Y uno más cuatro También te da cinco Entonces Ya claro Si uno vale cuatro Y el otro vale uno Porque uno más Cuatro más uno es cinco Y cuatro por uno es cuatro Perfecto Si lo reemplazo En lo que me piden ¿Cuál sería el resultado? A ver Su compañero mismo Que me dijo los numeritos Si uno de ellos es cuatro El otro es uno Al reemplazarlo En lo que me piden Que es A cuadrado Más B cuadrado ¿Cuál sería el resultado? 17 Correcto Muy bien 17 Entonces Ya profesor Ya está resuelto Claro Yo les digo Miren ¿Por qué les estoy diciendo Que lo hagan así primero Antes de ver la solución legal? ¿Saben por qué? Porque hay problemas Que no hay necesidad De que tú le apliques Fórmula Que puedes encontrar Los valores Directamente Y te puede salir El resultado Hay problemas Que son así Hay problemas Que tú lo puedes Que Ay ya me hice Una suma y un producto Y yo puedo encontrar Esos números Los puedo encontrar Y puedo sacar La solución de inmediato ¿Puede pasar eso? Si puede pasar Entonces En ese tipo de problemas Tú lo puedes hacer así Y es válido Y es válido Pero hay casos Que no Hay casos Que tú vas a buscar Dos números Que sumados Estén algo Pero multiplicados No Y por más que tú Intentes No lo vas a poder hacer Y en ese caso ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplicar las propiedades Los productos notables Tenemos que aplicar Entonces El método de tanteo Funciona Sí No en todos los casos Pero sí funciona En algunos casos especiales En este caso Funcionó Me dio 17 Ahora lo que yo voy a hacer Voy a comprobar Que realmente Es el resultado de 17 Usando las fórmulas ¿Sí? Porque ojo El método Para poder hacer Este tipo de problemas Es el mismo Si es que no encontrar Los números Que sumados Te den Un resultado Y que multiplicados Te den el otro ¿Sí? Porque hay casos Que no se va a cumplir O sea Que no vas a encontrar Esos números Y si no lo encuentras Tienes que aplicar Lo que voy a hacer A continuación ¿Vale? Muy bien Por dato tenemos Que A más B es 5 Muy bien ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a elevar al cuadrado Toda la expresión Todo esto de aquí Lo elevo al cuadrado Ambos términos de la igualdad Lo elevamos al cuadrado A más B al cuadrado Es igual a 5 al cuadrado Mira Lo elevado a ambos términos De la igualdad Al cuadrado Ahora A más B al cuadrado Profe ¿Cuál es? Acá está la fórmula de verde A más B al cuadrado Es A cuadrado Más dos veces A por B Más B al cuadrado ¿Listo? Entonces Vemos que tenemos Utilizando la fórmula Tenemos Mira A cuadrado El primero al cuadrado Acá está A cuadrado Más dos veces A por B Más B al cuadrado Miren Acá está mi formulita Y ahora recién voy a usar La información ¿Sí? Recién Ahora voy a usar la información De que A por B Es igual a 4 ¿No? Como A por B es 4 Voy a ver Que obtengo Mira Ya Primero he hecho esto El 2 A por B Que está sumando Primero lo pasé a restar Mira Todo esto Que está sumando El 2 A por B Lo paso a restar Ya Obtengo A cuadrado Más B cuadrado Es igual a 25 Menos 2 A por B ¿Listo? Muy bien Ahora A por B ¿Cuánto me vale? A por B Vale 4 Muy bien A por B ¿Cuánto vale? A por B A por B vale 4 Muchachos ¿Sí? A por B vale 4 Entonces ¿Qué hacemos? Me va a quedar 25 menos 2 por 4 Y 2 por 4 ¿Cuánto es? 2 por 4 es 8 25 menos 8 es 17 Justo como les había salido por el tanteo ¿Ya vieron? Entonces No todos los problemas Salen por tanteo Si lo puedes tantear Puedes probar valores Que cumplan con tus condiciones Lo vas a poder calcular Rápidamente Como en el caso De aquí Que me dijeron 4 y 1 Lo reemplacé Y me dio 17 Y justamente coincide Con la parte legal Pero si es que No encuentran los números Tienes que hacer Todo este procedimiento O sea La suma Lo elevas al cuadrado Aplicas El binomio al cuadrado Que es esta formulita Lo pasas a restar Luego El A por B Que teníamos como dato Que es 4 Lo reemplazamos Y obtenemos El A cuadrado Más B cuadrado Que en este caso es 17 Muy bien ¿Hay alguna pregunta En la solución Antes de continuar? ¿Listo? Muy bien Entonces ya saben ustedes Me dicen Profesor ¿Y qué pasaría Si usted en el examen Pone una pregunta Donde puedo buscar Los números Directamente así Por tanteo ¿Puedo hacer eso En el examen? Si Yo les digo En matemática La persona que conocemos De matemática Bueno en caso mío Como yo les digo Yo estudio matemática pura ¿No? La respuesta Es correcta Siempre y cuando Tenga lógica Yo no les voy a decir Muchachos Hagan exactamente Como yo he hecho No Ustedes pueden buscar Otra forma De hacer De encontrar La respuesta Perdón ¿Sí? De buscar la respuesta Si ustedes encuentran Otra forma De calcular Ese resultado Es válido Yo les voy a bajar puntos No Yo los voy a desaprobar No ¿Por qué? Porque la matemática Lo puede hacer un niño De un año Como una persona De 99 años O sea Para ser matemático No es necesidad De que tú seas joven O que seas adulto O que seas niño O que seas una persona Ya de avanzada No La matemática La apuesta Cualquier persona Eso quiero que lo entienda Y si usted me dice Profesor Usted ha hecho este problema Pero yo lo he hecho así Y si tu solución Es mejor que la mía Yo la publico La pongo aquí Y de verdad Y hasta aplausos te doy ¿Por qué? Porque estás haciendo algo Que toda persona Tiene que hacer en matemática Que es Crear ¿No? Buscar otras formas Buscar otras formas Para poder encontrar La respuesta ¿Sí? Y me dirán ustedes Profesor ¿Para qué se estudia matemática En el colegio Si de repente Yo nunca más En mi vida Lo quiero ver? ¿Saben para qué? Para que cuando tú En tu vida Tengas un problema Sepas buscar una solución Usando el criterio Porque tú sabes Que en la vida Va a haber problemas Siempre los va a haber Uno que otro problema Entonces lo que tú Tienes que hacer ¿Qué es? Buscar ¿Qué? Soluciones Lo que la matemática Te ayuda O sea ¿Qué es lo que tienes Que hacer en tu vida? La matemática Te ayuda A buscar soluciones A los problemas De la mejor manera Entonces Cuando uno Sabe matemática Tú sabes Encontrarle soluciones A los problemas Que se te pueden presentar ¿Sí? Y todos los problemas Serían solución Entonces Eso es lo que te ayuda En la matemática Hacer que tu mente Se extraiga Vaya un poco más allá Y encuentres soluciones De maneras Eficiente E inteligente Muy bien muchachos Entonces Después del monólogo De profesor Ahora vamos a pasar A la parte interesante Del curso ¿No? Miren Acá yo les he puesto Cinco ejercicios Miren Profesor Que vamos a hacerlo Como tarea No Eso no es tarea Yo les he dejado Cinco ejercicios Ustedes Quiero que en este tiempo Que tenemos De acá por lo menos Hasta las 12 y 40 Son 18 minutos Quiero que se pongan A resolver Intenten resolver Entonces Cuando lleguen las Exactamente 12 y media ¿Si? 12 y 40 es el plazo Para terminar De hacer todos esos ejercicios ¿No? Normal Ustedes quiero que vayan desarrollando Yo a partir de la 12 y 35 Si hay alguno Que haya desarrollado Yo le voy a decir Que participe Y que me diga Cuál es la respuesta ¿De acuerdo? Entonces Acá están los ejercicios Lo voy a ampliar Para que ustedes Lo puedan ver ¿Si? Aquí están los ejercicios ¿Si? Entonces Ustedes eligen O con la madre de decir ¿Pero eso va a ser la 1? No Si no Ustedes intenten Si les sale alguno Me lo dicen Y yo Les voy a dar la palabra Para que me diga O puede la respuesta Y también le voy a preguntar ¿No? ¿Cómo ha sido Que has obtenido Ese resultado? ¿De acuerdo? Entonces Acá tienen los ejercicios Muchachos ¿Si? Intenten hacerlos No es tan difícil No es tan difícil Yo lo que voy a hacer Miren Para que vean Que soy Que Soy buena onda Como ustedes Listo Yo les voy a colocar Acá justamente Al costadito Voy a colocarle La fórmula Que estamos viendo ¿De acuerdo? Aquí al costadito Le voy a colocar Las fórmulas Que estamos viendo Vamos a ver Si hacemos Un poquito De A ver A ver A ver Vamos a ver Si con la amplitud Se puede Le voy a hacer Algo más chévere Vamos a ponerlo Para acá Ahí está Y para acá Ahora sí Listo Acá tienen Las formulitas Y acá tienen Los ejercicios ¿Si? Para que ustedes Puedan desarrollarlos Ya Si se hacen Todo Ya sería Extraordinario Ojo Y las participaciones De hoy Con los ejercicios Que están viendo Ustedes Es con nota Adicional en el examen ¿Si? Van a ser puntos Adicionales Así como Tenían todos los grados En el caso De ustedes También va a ocurrir Lo mismo ¿No? 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 muy bien voy a escribir para que cuando pase el tiempo te pregunte y me digas la respuesta no te preocupes, ya apunte Bruno, ¿no? para la 1 va a seguir presentando la 1 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 Gracias. 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 Muy bien. A ver, su compañera Fernanda me dijo que hizo la número 1. ¿Cuánto le salió? ¿Fernanda? No, dime, ¿cuánto te salió? A ver. Un ratito, un ratito, un ratito. Enséñalo, por favor, otra vez. Dos, ¿no? A ver, muestra la imagen otra vez, por favor. La imagen así del cuaderno, a ver. Correcto, ¿está bien? Muy bien. Correcto. Muy bien, Fernanda. Muy bien. Bruno hizo la número 1. Tienes tus puntos adicionales en el examen. Correcto, muy bien. ¿Alguien más ha hecho algún otro problema? Vean su compañero, también ha hecho la 3 A ver un momento, vamos a dar la oportunidad al resto Si es que no hay Ya usted también me dice cuando le salió la 3 La número A ver, ¿Alguien ha hecho algún otro problema? ¿Alguno de ustedes? La 5, ¿Cuándo te salió Narváez? 4X A ver, en la número 5 Te salió 4X ¿Estás seguro que 4X? 4XY 4XY, ajá, vamos a ver Exacto ¿Tienes ahí tu procedimiento para que me puedas mostrar? Por favor Escríbelo Así como tu compañera Me mostró el procedimiento Escríbelo Ahorita está Ya, ok Entonces ya, acá en espera de la número 5, ¿no? Ya Ya, acá en espera de la número 5, ¿no? 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 alguien más ha hecho otro problema el 3 su compañero ha hecho el 3, claro, pero vamos a esperar si alguno de sus compañeros también han hecho también ha hecho el 4 de su compañero vamos a esperar un ratito si, lo estoy observando está correcto, muy bien, está correcto muy bien, tiene sus puntos adicionales en el examen correcto, muy bien Arbaez ahí es su compañera, Fernanda me dice que había hecho la 3 ahí pueden mostrar por favor para poder ver si la solución está correcta a ver, enfoca por favor y a ver si la solución está correcta ya, estoy viendo ¿es la número 3 o la 2? ya menos 25 si, está correcto está correcto muy bien correcto muy bien la número 4 también creo que la hiciste Fernanda a ver mismo procedimiento por favor a ver ya correcto, 5 y en el otro ya, 3 correcto, muy bien muy bien también por partida triple, muy bien listo muy bien correcto, muy bien acuérdense de eso que siempre antes de los exámenes siempre va a haber ese tipo de preguntas así como para que puedan participar y aparte puedan tener puntos adicionales en el examen no se preocupen yo estoy seguro que van a seguir muy bien lo importante es de que sigan desarrollando eso es lo más importante el número 2 ya han hecho todas menos la 2 la 2 es la única que falta a ver, vamos a ver yo ya hice la 2 ya Narváez, si a ver, mismo procedimiento por favor un momento bueno, Fernando sí, el examen claro pero no se preocupen no se preocupen no se preocupen Gracias. Gracias. A ver un momentito. A ver. De nuevo por favor. Eh...porque sí ahorita no sabía que teníamos la idea de usar el cuadrado ese. Binomio al cuadrado A ver, normal Yo estoy viendo que hasta el momento está bien Hasta el momento está bien Correcto, sí, está bien Correcto, muy bien, muy bien Narváez Perfecto Listo Entonces tienes Dos bloques De puntos adicionales Muy bien, tienes dos bloques de puntos adicionales Su compañía tiene tres bloques de puntos adicionales Muy bien muchachos, mañana nos toca hacer geometría A ver si mañana También hacemos esta actividad Para que tengan sus puntos adicionales en el examen Muy bien, muy bien por ustedes Dime Última pregunta, usted tiene unas tareas Teniendo a hacer en clase No sé si le habrá hablado en el tema de la clase Porque no, no la entré Pero, la entrega Por ejemplo, de aritmética Sí, a Sara Sí, claro No la pude entregar Pero la pude entregar Pero hoy día no Claro Obviamente que después de la fecha El puntaje no va a ser el mismo Pero al menos Para que no quede Con nota desaprobatoria ¿No? Sería que lo entregues Claro, lo puedes entregar Porque ahí aparece ¿No? El mismo Cláudio me dice ¿No? Enviado con retraso Entonces ya Obviamente que no No van a salir contra mal Pero al menos ya Bueno, el puntaje tampoco va a ser el más alto ¿No? Si no va a ser un puntaje Como se dice Un poco menor Pero al menos lo entregaste Al menos como Que lo cumpliste ¿Sí? No hay problema en eso Listo muchachos Entonces el día de mañana ¿Sí? El día de mañana Continuamos con nuestra actividad Nos vemos Hasta mañana Cuídense Chao